Radio Educación Desde la Ciudad de México Somos paisaje interno En constante proceso de transformación Lo social nos condiciona La emoción nos mueve Y nuestra percepción crea la realidad Qué odio nos empobrece Qué prejuicio alimenta lo que odiamos Mardonio Carballo Dejemos de ser espectadores Tomemos responsabilidad Paisaje interno Paisaje interno A pesar de las dificultades Que como familia hemos enfrentado Durante esta pandemia Estamos muy orgullosos de nuestra hija Ella se ha esforzado Por seguir con la escuela Y cada día la veo más madura Y enfocada en lo que quiere Esta situación la está haciendo fuerte El conflicto entre la necesidad De pertenecer a un grupo Y la necesidad de ser visto Como único e individual Es la lucha dominante De la adolescencia Gene Leom Escritora Radioeducación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada 96.5 de frecuencia modulada Y www.radioeducacion.edu.mx Nuestros números de contacto Vía telefónica 5541-55-1060 Vía WhatsApp 5512-33-2915 Paisaje interno para el mundo Usted que nos sintoniza Se ha preguntado ¿Qué repercusiones tiene la pandemia Sobre la salud mental De las y los adolescentes? Le invitamos a ser parte De esta emisión grabada De Somos Paisaje Interno En la cual la música Juega un papel esencial Las canciones nos persiguen Van lado a lado Contando nuestra historia La adolescencia puede ser Una etapa complicada Y la pandemia de coronavirus La puede hacer todavía más difícil Las escuelas han cerrado Y una serie de eventos Se han cancelado Una situación difícil Si tomamos en cuenta Que un aspecto fundamental De esta etapa Gira en torno a la vida social La pandemia de COVID-19 Y las medidas adoptadas Para su mitigación Mayormente encaminadas Al aislamiento Modificaron de golpe Los hábitos sociales Aflorando las vulnerabilidades En función de los entornos Y afectando la salud mental De niños y adolescentes I'm not the kind of fool Who's gonna sit and sing to you About stars, girl But last night I looked up into The dark half of the blue And they've gone backwards Something in your magnetism Must have pissed them off Forcing them to get an early night I have been searching from the bottom to the top For a search of signs As the one I caught when I saw your fingers Tema Stuck on the Puzzle Atascado en el rompecabezas Compositor e intérprete Alex Turner Para la película Submarine Reino Unido 2010 Adolescentes más fuertes y hábiles Después de la pandemia Somos Paisaje Interno En Radioeducación para el Mundo Y nuestra invitada es La doctora Verónica Alcalá Herrera Docente investigadora De la Coordinación de Psicobiología Y Neurociencias De la Facultad de Psicología De la UNAM ¿Qué tal Verónica? Bienvenida Gracias por aceptar esta invitación Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muchísimas gracias también Por hacerme esta invitación Es un honor poder compartir con el público Todos los conocimientos que yo pueda tener Mil gracias Verónica La adolescencia es un momento de Fuertes cambios biológicos y psicológicos En términos generales ¿En qué consisten estos últimos? ¿Y qué tipo de demandas plantean Al ser humano que atraviesa por esta etapa de la vida? Bueno, pues mira Los cambios psicobiológicos Como bien dices Son bastante importantes En la actualidad Se conoce perfectamente Que no solamente es un cambio social El que tiene el adolescente Sino que esto parte Del cambio durante la pubertad Es decir, la pubertad es un evento biológico En donde las hormonas Son factores importantísimos Para poder activar al sistema nervioso A su cerebro Y ponerlo en una posición de privilegio Para una nueva etapa Hay que ver a la adolescencia Como un continuo en el desarrollo No separada de la infancia Ni de la adultez Sino un periodo de transición En donde sus hormonas son primordiales Es un momento privilegiado De aprendizajes De estímulos De momentos distintos De retos En donde la sociedad También los observa Como individuos Que están en cambio Yo no estoy muy de acuerdo En que se le vea Como un momento difícil Un momento En donde los papás Sufren con los adolescentes O las escuelas O los maestros Tienen que padecer Ese momento de transición Sino por el contrario Si los niños En la etapa previa Son bien conducidos Y llegan a la adolescencia Con muchas posibilidades De crecimiento Es una etapa de oro Entonces yo quisiera Que lo observaran De esa manera Porque está listo El organismo Para aprender nuevas cosas Que van a ser útiles En la etapa adulta Entonces La sociedad cambia Por supuesto Para él La visión De las cosas Se está transformando Porque sus Lóbulos frontales Están empezando A ser más analíticos Más críticos Tiene posibilidades De ver hacia el futuro Pero todo eso Se basa con los recursos Que ha obtenido En la infancia Todo lo que pueda planear Pueda discutir Pueda criticar Está basado En sus aprendizajes previos Entonces Cuando se habla De entornos protectores Para los adolescentes ¿Esto se construye O deberían construirse Desde la infancia Verónica? Definitivamente Por eso te comento No es No estamos hablando De pasamos por escalones Es un continuo La infancia Es primordial Lo que nosotros Hagamos durante Ese periodo Con el niño Para que llegue A una etapa De adolescencia Con mayor Posibilidad De que nosotros Lo podamos guiar Si en la infancia Ha sido maltratado No tiene atención No ha sido Conducido No ha tenido Buenos aprendizajes ¿Con qué recursos Llega a la adolescencia? Va a llegar Enojado Decepcionado Deprimido Y las hormonas Hacen lo suyo Son activadoras Son organizadoras Del sistema nervioso Permiten que haya Más conexiones Entre ellas Pero esas conexiones No necesariamente Tienen que ser Positivas Pueden ser Por el contrario Circuitos Que sean Pues de corte negativo ¿No? O sea Con malos pensamientos Con pocos recursos Personales Pero eso se construye Ahora bien Ya con este contexto Que nos has dado Preguntarte ¿Cuál ha sido El impacto Del COVID-19 En la salud mental De las y los adolescentes? Por supuesto Que el tener Una circunstancia Completamente Diferente No solamente Para los adolescentes Sino para todos Ha sido Realmente difícil Porque los adolescentes Siguen en su etapa De proceso De desarrollo Pero los propios Profesores Y los padres Se encuentran En una circunstancia Que los está También rebasando Entonces ellos mismos No están pudiendo Manejar sus propias Emociones Regular sus propios Problemas Que obviamente Son infinitos De económicos De pérdidas De salud Etcétera Y ahora Tener que seguir Educando a sus hijos Y llevándolos Por un camino De bien O poniéndolos En un espacio Confortable Pues es Un reto Para los padres Y entonces Imagínate Los hijos Que no están Todavía Con la posibilidad De enfrentar Esta situación Que los propios padres Y los propios profesores No están resolviendo De manera apropiada Por supuesto Que los estamos Poniendo en una condición Todavía más difícil Muchos jóvenes Ahorita Se están Deprimiendo Están ansiosos No pueden organizar Sus tiempos No entran a sus clases Virtuales No pueden poner Atención No hacen sus tareas O no tienen apuntes Porque De por sí Presencialmente Están aprendiendo A hacerlo Y ahora Los propios maestros No saben Cómo enseñarles A través De estas nuevas Formas De contacto No significa Que los esfuerzos De los profesores Y de los padres No sean Válidos No sean Tomados en cuenta Como algo Importante Porque ellos También están Pasándola mal Ellos están Esforzándose Muchos de ellos De forma Muy muy importante Están tratando De aprender Cosas nuevas A partir de la virtualidad Pero eso Nos lleva un tiempo Y ese tiempo También lo pasan Los jóvenes Entonces No le están Pasando bien Muchos de ellos No le están Pasando bien Porque no tienen Espacios que Los ayuden A soslayar Estas situaciones Sabemos que La escuela En esta etapa De la vida Juega un papel Muy importante En consecuencia Que ha sucedido Con el cierre De estas Por la emergencia Sanitaria Y justo Esto que nos dice De tener que Tomar clases En un entorno Virtual El cambio Ha sido Brusco Ha sido Muy rápido Y en un año Han tenido ¿Te parecen Las y los adolescentes Las condiciones Para adaptarse? No, no lo han tenido No, no lo han tenido Por supuesto Habrá aquellos Que tengan Mayores recursos Desde su casa Por supuesto Habrá padres Que tienen Espacios De casa Más Apropiados Tienen Equipos Que los Ayudan A que tomen Sus clases Virtuales Pero por supuesto Que hay una gran Cantidad De jóvenes Que pues Ni equipo Ni celular Ni internet Tienen Y esto los pone Por supuesto En desventaja Todos hemos tenido Que ajustarnos Y retomar Estas Nueva forma De vida Y con todo Nuestro esfuerzo Adaptarnos Pero ahí Los profesores Pues tienen La Condición De que son Los adultos Igual que los De los padres Entonces Si ellos Son sensibles Empáticos A esta situación Que están viviendo Los jóvenes Pues será Más fácil No significa Que no la pasen Mal Y que les cueste Trabajo Sino que simplemente Será más fácil Existe Mucha Despreocupación También Porque Los propios Profesores Se sientan Bien Consigo Mismos Para que De esa manera Puedan Ser empáticos Y puedan Darles Condiciones A los Chicos Más Favorables Si el Maestro Está estresado Angustiado Desesperado Porque no Tiene No sabe Cómo Va a ser Empático Con el Joven O sea El profesor Tiene que saber Que el chico Pues no tiene Computadora No tiene internet Está también En una casa Pequeña Donde está Compartiendo Con todo Mundo A lo mejor Sus papás También También Están También están Ansiosos O Hasta Enojados Puede ser Que estén Hasta Habiendo Muchos Pleitos Entre sus Padres Y todas Esas condiciones De las cuales No se pueden Salir Tienen que ser Comprendidas Por el docente Para poderlos Apoyar También El comprender Que Tiene Muchas Posibilidades De hacer Con sus Alumnos A través De esta Capacidad Extraordinaria Que tienen Los jóvenes En este Momento Pudiese Ser Favorable Para el docente Para ser Más Empático Y para Aprovechar Esos Momentos Con los que Está Presentándose Ahora Yo soy Docente Y también Tengo La misma El mismo Reto Entonces Ahora ¿Qué hacemos Los docentes Para Proporcionarles Ambientes Enriquecidos Ambientes Estimulantes Ambientes Motivadores Que ahora Puedan Aprender O sea Nos debería De importar Más El cómo Se sienten Que el Qué tanto Están Aprendiendo Porque el Cómo Se sienten Me va a Permitir Que aprendan Las emociones En este Momento Están Siendo Muy Muy Importantes Más Que el Conocimiento Que puede Adquirir Y Los docentes Las docentes A distancia Tienen Ya Este Gran Reto Que es No sólo Enseñar Sino También Tener La mirada Amplia Para Detectar Cómo Se sienten Sus alumnos Y alumnas Verónica Por lo que Entiendo Efectivamente Yo creo Que esta Habilidad De cómo Se sienten Siempre Debió Ser una Prioridad De hecho Debe Debe ser Una Prioridad Tanto Para Los Docentes Como Para Los Padres En este Sentido Los padres También Tienen Que ser Sensibles A lo que Están Viviendo Sus Hijos O sea No No podemos Imaginar Un papá Que no Miras Al rostro A sus Hijos Y Reconoce Que está Preocupado Que está Ansioso Que está Desatento Que está Enojado O sea El papá También Tendría Que mirar A sus Hijos Intentar Entender Lo que Está Ocurriendo O sea Nosotros Es peculiar Pero me ha tocado Hacer algunas Pláticas De este Tipo Y Ahora Les pongo Una imagen En donde El rostro Pues trae Un cubrebocas Y con el Cubrebocas Nosotros no Podemos Reconocer El rostro De la gente Y saber Si se está Riendo Si está Enojada Si nos Está Diciendo Algo O sea No No entendemos Porque trae Aparte Sus lentes Sus gogles Su careta O sea Un montón De cosas Y el rostro Nos está Diciendo Cualquier cantidad De información Que es Importante Para que Nosotros Nos podamos Comunicar Entonces La condición En la que Estamos viviendo Ahorita Pues es una Condición En la cual Tenemos Que retomar Nuestros Habilidades Y decir A ver Ahora Si se estará Riendo Nada más Le estoy viendo Los ojos O yo Me estoy Sonriendo Con la persona Como En signo De aceptación Y ella No me está Viendo Y yo pienso Que sí Porque siempre He sido así Y esta Comunicación De lenguaje No verbal Cambia Por lo tanto Los papás Y los maestros Tendrán que Entrenarse Todos La sociedad Tendrán que Entrenarse A entender A los demás De formas Distintas El lenguaje No verbal Es muy importante No solamente El lenguaje Hablado Sin duda En este sentido ¿Qué recomendarías A los padres A las madres De familia Desde luego A las y los docentes Para reconocer En sus hijas Hijos Alumnos Y alumnas Condiciones Como la ansiedad La depresión U otro tipo De problemas Asociados A la salud mental Esta pregunta Es muy Muy importante Quiero compartirte Que lo primero Que tendríamos Que hacer Es ser capaces De reconocer Nuestras emociones En nosotros mismos Si yo soy capaz De reconocer Cuando me enojo Cuando estoy triste Cuando estoy Ansioso Desesperado O fúrico Podré ser capaz De reconocer En los demás Sus emociones Pero hay veces Que ni yo mismo Sé Cuando estoy Enojado Yo mismo Como docente No sé Que estoy Ansioso Preocupado Es más No sé Que estoy Estresado Me duele La cabeza Pero pienso Que es por el calor Me duele El estómago Pero pienso Porque me comí Algo echado A perder Me enfermo De algo Y pienso Que es porque Comí algo Mal O porque Tuve contacto Con alguien Que tenía gripa Y es posible Que yo esté Tan estresado Que me estoy Enfermando Y no lo Reconozco ¿Cómo estoy Capaz De querer Reconocer Las emociones En los demás Si en mí mismo No he trabajado Mis emociones Existen Muchísimas Ustedes pueden Encontrar Ya La cuestión Es seleccionarlas ¿Verdad? Porque hay tal Cantidad de cosas En internet Que pues Poder desmenuzar Cuáles son las buenas Y cuáles son Como charlatanería Es un poco Difícil Pero si hay Mucha información En páginas De internet En donde Ustedes pueden Encontrar Ejercicios Que sean Útiles Para mejorar Mi estado De ánimo De esa manera Yo puedo Entrenar a mis hijos A que se sientan bien A que se Reconozcan A que puedan Trabajar Sus propias emociones Un maestro De matemáticas Enseña matemáticas Porque estudió Matemáticas Pero Alguien Que no trabaja Sus emociones ¿Cómo puede enseñar A los demás? A decirle Contrólate No te enojes ¿Para qué te enojas? Pero yo me enojo Espero que me Esté como Transmitiéndoles Que es necesario Que nosotros Trabajemos Para nosotros mismos Y que nos amemos Que tengamos Buena autoestima Buena autorregulación Conciencia De nuestras emociones Para transmitirlas Y crear espacios Más confortables En el aula O en la casa Verónica Cuando las Y los adolescentes Sienten La necesidad De pedir ayuda En relación A su bienestar Físico Y mental ¿A quién O a quiénes Suelen recurrir? Es complicado Yo creo que Ahí dependerá Cada adolescente Puede tener Algún amigo Algún par Al cual recurre Y le cuenta Todas sus angustias La desventaja De que sea algún par Es que es posiblemente Que él tampoco Tenga los recursos Para poderle orientar O apoyar Es posible No quiere decir Que no se pueda Sin embargo Deberían De recurrir A sus profesores Deberían De recurrir A sus padres Y a las personas Cercanas De su familia Para poder Pedir un primer apoyo Y eso Esperando Que los padres Y los profesores Puedan ser Capaces De orientar Y canalizar Una cosa Es ser psicólogo Y dar Un tratamiento Terapéutico Y otra cosa Es canalizar Y orientar Cualquier persona Puede orientar Pues si mira Tú puedes Recurrir A tal persona Del experto Porque no Lees esto Lees aquello Y otra cosa Es que yo le dé Mis propias Perspectivas Y mis consejos Y quiera que haga Lo que yo diga Entonces nada más Con este cuidado Sería muy oportuno Que pudiéramos Canalizar En el caso De que no Pudiéramos Ayudarle En su totalidad Canalizar A personas Que si lo puedan Hacer Y que tengan La capacitación De entonces Proporcionarle Más Más información Una de las formas En las cuales Afrontamos La vida Que es una estrategia De afrontamiento Productiva Es pedir Información Pedir ayuda A otros Esa es una buena Forma de afrontar La vida Y los estudiantes Deberíamos enseñarles Eso A que cuando tengan Situaciones difíciles Puedan Recurrir A otros Para pedir Orientación O consejo Y Esas personas Puedan canalizar En el caso Que no puedan Ayudarles Pero Tengan alguien A quien recurrir Que no estén Solos Hay también Teléfonos De ayuda En donde pueden Recurrir A solicitar Apoyo Ahora bien En el otro escenario Cuando Necesitan ayuda Y no La Solicitan No se animan A decir Me está pasando Esto ¿Ante qué Escenario Nos encontramos? Pues entre Un escenario Muy difícil Porque eso Significa que Ellos No han aprendido Como te comentaba En el inicio No han aprendido En sus primeras Etapas de vida A afrontar De manera Apropiada O sea No utilizan Estrategias Productivas Sino Estrategias No productivas Y entonces Evaden Entonces Se quedan Callados Se enojan Se aíslan Y esas son Estrategias No productivas Eso significa Que el joven Realmente La está pasando Muy mal Pero Pues ahí Los papás Y los docentes Son los que Deberían De ser capaces De mirarlos De observarlos De identificar Que realmente Ellos tienen Una situación Que los está Agobiando Y Si uno Es capaz De detectarlo Y de identificarlo En lugar De decir Es un burro Está desatento No entrega Sus trabajos Definitivamente Lo voy a reprobar O Quién sabe Qué le pasa Mejor que se vaya A su cuarto El mejor De tener Deberíamos De tener una actitud Los adultos Empática Es decir Entender Lo que le está Pasando Ponerme Sus zapatos Y poder decir Lo que Está sintiendo Después Ser compasivos Y ayudarlo Acercarse De una manera Amable De una manera Empática Como padres Madres Docentes Debemos Poner Entonces Mucha atención En síntomas Como La ansiedad La depresión La falta De deseo O de motivación También Si detectamos El desarrollo De alguna Adicción O problemas De conducta Alimentaria O de sueño Todos estos Son signos De alarma Doctora Verónica Alcalá Herrera ¿Correcto? Sí Efectivamente Todo lo que Mencionaste Efectivamente Son signos De alarma Pero Vuelvo a lo mismo Los papás En muchas ocasiones No miran A sus hijos Y no se dan cuenta Lo más importante Es que Nosotros Conozcamos A nuestros hijos Desde la infancia Sepamos Qué sienten Qué piensan Qué les duele De qué padecen Sus alegrías Conocer Sus amigos Conocer Su vida cotidiana Para conocerlos A partir de eso Nosotros nos podemos Dar cuenta Perfectamente De cuando hay un cambio De repente El niño Era alegre Contento Y de repente Pues se aísla Y se aleja Y ya no quiere Platicar Y ya está Enojado Y parece Raro Y dices Ay pues es que está Raro Y atribuimos Ay es que se está Entrando a la adolescencia Como si eso Fuera normal Sí Lo normalizamos Y no nos Acercamos A preguntar Qué te pasa Algo te preocupa Cuéntame Cómo te está Yendo Qué está pasando En las clases O sea Cuando nosotros Detectamos Que nuestro hijo Cambió Cambió En su rutina En su alimentación En su sueño En su Actividad física En su alegría Es entonces Un foco rojo Es un Es un momento En que deberíamos De decir Algo está pasando Esperemos Que no sea nada grave Que simplemente Sea un momento De que a lo mejor Reprobó un examen Pero ya nos enteramos Ya nos dijo Reprobé el examen ¿Qué cosa voy a hacer Si reprueba el examen? ¿Regañarlo? O decir A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Reprobaste el examen? No, pues es que No entregué tareas No No le entendí Siento que No estoy aprendiendo Me cuesta mucho Y entonces Podemos buscar Soluciones con ellos Pero en muchas ocasiones Lo que hacemos Es regañarlos Criticarlos O Darles Consejos Sin escucharlos Otra cosa importante Que se debe hacer Que los maestros Y padres deben de tener Es la escucha activa Es decir Verdaderamente Me voy a sentar Voy a Escuchar Atentamente Lo que me están diciendo Es más Hasta lo puedo repetir Porque de verdad Le estoy poniendo atención Lo estoy mirando A los ojos Y le estoy Dando mi tiempo No estoy cocinando Y lo estoy oyendo No estoy trabajando Y lo estoy escuchando No Me siento con el hijo A escucharlo Y a mirarlo Esa es la escucha activa Cuando yo tengo Escucha activa Puedo entender mejor Lo que está viviendo El otro Esta es una emisión Grabada de Somos Paisaje Interno El tema De este día Adolescentes Más fuertes Y hábiles Después de la pandemia Nuestra invitada Es la doctora Verónica Alcalá Herrera Ella Docente Investigadora De la Coordinación De Psicobiología Y Neurociencias De la Facultad De Psicología De la UNAM A nuestras audiencias Les recordamos Que si quieren comunicarse Con el equipo De esta serie Envíen un mensaje A nuestras redes sociales Nos encuentran Como Somos Paisaje Interno Mi nombre es Fernando Ramírez Tengo 14 años Y siento que en esa pandemia Me ha ayudado mucho Que he mejorado Siendo responsable Me gusta la música He aprendido más música A mí me gusta mucho Tocar el piano Y creo que he mejorado mucho Haciendo esa actividad Que a mí mucho me gusta Me gusta cocinar Y de alguna manera Pues Crear recetas Lo que nunca supe Antes Me llamo Zetlali Ramírez Tengo 16 Ya Casi voy a cumplir 17 Y este Creo que Algo que Yo reforcé En esta pandemia Fue que Bueno Ya desde antes Tocaba instrumentos Entonces Este Como que Con esta pandemia Tuve más tiempo Para Reforzar mis habilidades En algunos instrumentos Y este Pues también Me dediqué a No sé Reforzar mi madurez Creo que Me he vuelto Más independiente Sé hacer más Mucho Bueno Sé hacer más cosas Este Me gusta dibujar Entonces Entonces creo que También He mejorado un poquito En eso Le he dedicado Tiempo a mi cuarto Entonces Este Tiene mejores No sé Mejor la pintura Todo eso Me dediqué a pintar mi cuarto Y creo que Me he hecho más independiente Y pues Creo que Sí He madurado mucho En ese aspecto Y pues Me la he llevado Muy tranquila Porque Pues Todo va bien En mi casa Todo está bien Y pues En la escuela Voy bien No me No me he atrasado Mis calificaciones Van demasiado bien Y aparte Tengo tiempo Para estudiar Y pues Creo que eso Es importante Porque Antes no lo tenía Estoy más tranquila En mi casa La verdad No es que nada Porque antes Pues Como Jóvenes Como Adolescentes Así No nos daban Mucho tiempo Para convivir Con nuestra familia Porque al menos Yo antes Siempre la pasaba Haciendo tareas Y cosas así Pero pues Ahora Con esta pandemia Puedo decir Que tengo una No sé Convivencia más grande Con mi familia La verdad Platico más con ellos Y Se me Se me es mejor Trabajar de esa manera No sé Para Para algunos Tal vez no Pero al menos A mí sí Prefiero Mil veces Trabajar a distancia Hola Mi nombre es Eduardo Tengo 14 años Y en lo que me ha fortalecido Esta pandemia Es En poder hacer Más ejercicio Además De que ahora Siento que estoy Más fortalecido Contra virus Y contra posibles Virus que vengan Aún así Me falta ir a la escuela Tener otro tipo De experiencias Que se viven En la secundaria Soy Eduardo Y mi paisaje interno Lo lleno Con videojuegos Con pláticas Con mis primos O mi mamá O leyendo un libro Tu participación Enriquece nuestra experiencia Nuestros medios de contacto Son el 55 41 55 10 60 O 55 12 33 29 15 A través de nuestras Redes sociales Estamos en Paisaje interno Y en Radio educación Y continuamos En esta entrevista Grabada El tema De hoy Adolescentes Más fuertes Y hábiles Después de la pandemia Nuestra invitada Es la doctora Verónica Alcalá Herrera Docente Investigadora De la Coordinación De Biología Y Neurociencias De la Facultad De Psicología De la UNAM Doctora Verónica Alcalá Herrera En la segunda parte De esta entrevista Quisiéramos retomar La pregunta Que da título A este Programa ¿Tendremos Adolescentes Más fuertes Y hábiles Después de la pandemia? Eso es lo que queremos Yo creo que existe Una gran cantidad De profesores Y profesoras Que se están Preocupando Por sus estudiantes Muchos padres Que también Lo hacen Así que No dudo Que si ellos Intentan Hacer algunos Esfuerzos Por mejorar Sus estrategias De Crianza Sus estrategias De enseñanza Yo creo Que lo vamos A lograr Porque no solamente Van a salir Fortalecidos Nuestros hijos Nuestros jóvenes Sino la sociedad Misma Aquí nos preocupamos Pues por supuesto Por los adolescentes Pero si ellos Salen adelante Significa que Todos estamos Saliendo adelante Así que Preparémonos El cometer errores No significa más Que tenemos Que aprender De estos errores Para poder Salir Triunfantes De esta Situación Que nos Invade El ser resiliente Es un término Que actual No es un término Nuevo Es un término Que en psicología Se ha utilizado Desde hace Décadas Y que Ahora Se ha Popularizado Más Pero el ser Resiliente Implica Tener esta Capacidad De Entrar en una Situación de crisis Vivirla Sufrirla Pero Tener Elementos O estrategias Para afrontarla Y salir Avante Es más Hasta Mejor De esta Situación Que como Estábamos Antes Porque Salimos Con más Aprendizajes Para enfrentar Otras situaciones Que se puedan Presentar Diferentes O iguales Entonces yo creo Que sí Sí podemos salir Triunfantes Yo he visto Muchos esfuerzos Por parte De diferentes Instancias Como ustedes En los que Intentan De diferentes Entrevistar Gente Armar Cursos Hay muchos Cursos En línea Gratuitos Yo ahorita Les voy a poner Algunos Cursos Que les ayudan A los padres Y a los docentes A mejorar Sus estrategias De vida Sus estrategias De afrontamiento Y eso Debería De hacer Sentir bien A nuestra sociedad Pero hay que Seguir Trabajando Aunque Caigamos Tenemos que Volvernos A levantar ¿Podrías Dar a nuestras Audiencias Algunas Estrategias De afrontamiento En particular En particular Para circunstancias Tan difíciles Como las que Hemos atravesado A lo largo De este año? Sí, claro Una de ellas Es Entrenar A nuestros Hijos A conocer A nuestros Estudiantes Sus emociones Reconocer Sus emociones En su cuerpo En su cuerpo En su mente Hay muchísimos ejercicios Pueden encontrar Una gran cantidad De páginas En donde Hacen ejercicios De este tipo Como lo serían Los ejercicios De atención Plena En donde Realmente Tratas De hacer Consciente Tu cuerpo De hacer Consciente Tu mente De poner Atención A lo que Te está Ocurriendo A lo que Estás sintiendo Para Realmente Como bien Dicen Los que Trabajan Estas técnicas Sentirte Ahí van A encontrar Muchos Ejercicios De atención Plena Hay ejercicios Para niños Hay muy bonitos Cuentos En donde A los niños Los ponen A hacer Ejercicios De respiración Ejercicios De conciencia Corporal Esas son Técnicas Técnicas Distintas Existen También Ejercicios Para poder Reconocer En los demás Las emociones Ahí está El círculo De las emociones Donde Hay Cantidad De formas Desde juegos En donde Yo puedo Hacer Dibujos Reconocer El rostro De los demás Hay muchas Actividades Para que Pueda yo Reconocer Las emociones En los demás El ser Empático También Existen N cantidad De ejercicios Para jóvenes Para adolescentes En donde Se pueda También Trabajar La empatía La compasión El Entrenar A nuestros Chicos En la búsqueda De información Fidedigna Es muy Importante De verdad Eso es algo Que Hago Énfasis Porque En internet Hay N cantidad De Materiales Pero Tenemos que ir A fuentes Que sean Fidedignas Entren Aprendo Más De la UNAM Entren A páginas Que sean De la Secretaría De la Educación Pública Que sean De fundaciones Serias Que están Dándonos Muchos Materiales Y que Este material Nos permita Generar Actividades Traten De tener Autocuidado El autocuidado Se refiere A que Nosotros Seamos Capaces De Organizar Nuestra vida En diferentes Áreas Por ejemplo Chequemos Cómo Estamos Durmiendo Nuestras Horas De Sueño Nuestra Higiene Del Sueño Es Sumamente Importante Nuestras Horas No es Que seamos Rígidos En esto De la Higiene Del Sueño Pero Sí Que seamos Rítmicos El Sueño Es Un Ritmo Es Un Ciclo Sueño Vigilia Por lo Tanto Nosotros Tenemos Que dormir Cierto Número De Horas Y Estar Despierto Cierto Número De Horas El Tiempo Que pasamos Dormidos Es De Suma Importancia Para Nuestra Salud Mental O sea Ya Existe Suficiente Investigación Que Nos Confirma La Importancia Del Sueño En 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 Etapa De La Vida Tiene Ciertas Exigencias En Los Adolescentes Deben De Dormir Entre Unas Ocho Por Por Menos Siete Hasta Diez Hora Se Pueden Aventar Los Adolescentes A Dormir Y Ellos Su Cuerpo Se Los Está Solicitando Entonces Si Tendrán Que Darse Su Tiempo Para Dormir El Dormir Tiene Que Ser Rítmico Yo Me Debería De Dormir Siempre A La Misma Hora Alrededor De La Hora Y Despertarme Alrededor De Mi Sala De Lectura Mi Restaurante Donde Como Donde Juego Donde Hago Todo Mi Cama Sería Para Dormir Desgraciadamente La Usamos Para Todo Y Eso Hablo De Público En General Importante Será No Comer Antes De Dormir Estar Retirada La Última Alimento Unas Dos Horas Igual Que La Actividad Física El Ejercicio Unas Dos Horas Antes De Dormir No Consumir Sustancias Que Sean Estimulantes Como Café Como Alcohol O Algo En Lo Cual Es In Vitorio Pero De Todos Modos Afecta Nuestro Dormir No Fumar Etcé Todo Esto Antes De Dormir Evitarlo No Utilizar Dispositivos Electrónicos Aquí Es Una Situación Muy Compleja Porque Los Jóvenes Tienen Dispositivo Electrónico Como Es El Y Esta Luz Afecta Nuestro Ritmo De Sueño Nos No Nos Permite La Señal Luminosa No Nos Permite Que Produzcamos Melatonina Inhibe Esta Producción Y Entonces No Se Instala El Sueño Sería Pertinente Evitar Los Dispositivos Electrónicos Después De Cierta Hora Entonces Todas Estas Son Pequeños Detalles Que Son Importantes Parte De Nuestras Técnicas De Autocuidado Sería Mantenernos Hidratados Tener Una Alimentación Adecuada Evitando Comidas Procesadas O Chatarras Hacer Ejercicio Por lo Menos 30 Minutos Al Día Y Esto Es Importante Porque En la Actualidad Estamos Permaneciendo Mucho Tiempo Sentados Y Tener Técnicas De Ejercicios De Respiración Ya Sea De Respiración Diafragmática O Algunos Ejercicios De Atención Plena Para Mantenernos Menos Estresados Y Aprender A Generar Pensamientos Positivos Desgraciadamente Vuelvo a repetir Nosotros Aprendemos De Los Adultos Y Si Los Papás Estamos Diciendo Es que Esta Situación Del COVID Está Horrible Ya No Sé Qué Voy A Hacer Definitivamente El Mundo Se Va A Acabar Esto Es Una Cuestión De Que Nos Ventaron El Virus Y Quieren Que Todos Nos Vayamos A Morir Esos Son Pensamientos Negativos Entonces Tenemos Que Aprender A Generar Pensamientos Positivos Que Hemos Ganado Con El COVID Hemos Ganado Tiempo Todo Lo Que Ocupamos En Trayectorias De Trabajo Las Hemos Ganado Hemos Ganado Tiempo Para Comer Con Nuestras Familias Para Estar Con Nuestros Hijos Para Poder Cuidarnos Para Mejorar Nuestra Alimentación Eso Hemos Ganado Claro Hemos Perdido Cosas Pero En Este Mundo No Podemos Tener Todo Entonces Pensemos En Lo Ganado Y Sigamos Construyendo En Lo Ganado Esos Son Pensamientos Positivos Entonces Y Justamente Hablando De Autocuidado Preguntarte Si las Y los Adolescentes Deberían Tener Un Rol Activo En Este Proceso De Autocuidado El Autocuidado Es Nuestro No Es De Los Papás El Autocuidado Es Que Cada Uno De Nosotros Hagamos Algo Por Nosotros Mismos Y Los Adolescentes Tienen Que A Autocuidarse Eso Es Una De Las Estrategias Hay Que Enseñarles A Cuidarse Porque Nosotros Somos Los Adultos Entonces Enseñémosle Pero El Que Se Tiene Que Cuidar El Que Tiene Que Generar La Conciencia De Que Debe Hacer Ejercicio Es El Mismo El Que Tiene Que Generar Los Pensamientos Positivos Es El Adolescente Entonces Ayudémoslo Enseñémosle Pero El Que Se Tiene Que Cuidar Es El Consumo De Sustancias Psicoactivas La Marihuana La Cocaína La Heroína Todas Estas Sustancias Drogas De Abuso Pues Nosotros Somos También Los Que Tenemos Que Generar El No Consumirlas O Explicarle A Los Hijos El Efecto A Largo Y Corto Plase Estamos Ahorita No Es Que La Marihuana No Hace Daño Es Que La Marihuana No Es Hierba Es Natural Los Hongos Venenosos Son Naturales Y Son Mortales Hay Muchas Plantas Que Son Dañinas Enseñar Y Leer Cosas Serias Que Nos Enseñen Que Hacen Estas Sustancias En Nuestro Cuerpo Y Que Cosas Podríamos Hacer Nosotros Para Sustituir Esas Sustancias Por Ejemplo No Quiero Dormir Entonces Tomo Un Estimulante Fumo O Tomo Mucho Café O En el peor De los Casos Un Estimulante Como La Cocaina Entonces Porque Quiero Estar Activo Eso Sería Lo Mejor A Mejor Tener Mejores Hábitos De Vida Dormir Adecuadamente Y Estar Despierto Adecuadamente Y Hacer Ejercicio Y Eso Me va A Producir El Mismo Efecto Que Estar Activo Estar Despierto Esas Son Las Cosas Que Tendríamos Que Pensar La Marihuana Me Aletarga Me Hace Sentir En Buena Onda Tranquilo Relajado ¿Qué Otras Cosas Puedo Hacer Para Relajarme Ejercicios De Respiración Manejo Del Estrés Actividad Física Un Buen Sueño Eso También Me va A Mantener Relajado Pero Es Más Fácil Consumir Una Sustancia Que Sea Inmediata Como Una Píldora O En Este Caso Un Cigarro Es Más Fácil Que Ponerme A Entrenarme A Hacer Ejercicios De Respiración Y Hacer Ejercicios De My Fullness O Hacer Correr O Hacer Cualquier Actividad Física Caminar Uno Tiene Que Invertir Tiempo En Eso Y Los Jóvenes Tienen Que Aprender Que No Tiene Que Ser Inmediato El Reforzador La Marihuana Es Una Sustancia Muy Peculiar Porque Tiene Ciert Contiene Moleculas Que Se Pegan A Receptores Que Se Encuentran En Nuestros Neuronas Significa Entonces Que Nosotros Tenemos Sustancias Propias Que Se Pegan A Esos Receptores Que Generamos Nuestro Propio Cuerpo No Necesitamos Algo Exterior Pero Cómo Las Produzco Sería La Pregunta Pues Con Estas Actividades De Relajación De Entrenamiento De Actividades Que Me Permitan Sentirme Más Estrategia Que Podrías Ser Es Tener Más Actividades De Tipo Recreativo Que Sean Satisfactorias Como Las Actividades Artísticas El Baile La Pintura La Música La Escultura Hay Que Encontrarles Actividades Satisfactorias A Nuestros Hijos Si Los Dejamos Sin Hacer Nada Que Se Aburran Van A Recurrir A Cosas Pues Pues La Tele Cosas De Internet Que No Son Tan Útiles Pero Nosotros Si Podemos Generarles Actividades Artísticas Recreativas También En Internet No Necesariamente Tienen Que Ponerse A Bailar Hay Cualquier Cantidad De Clases De Danza De Pintura De Escultura De Música Que Son Gratuitas Y Que Permiten Que Los Hijos Tengan Estas Otras Experiencias Satisfactorias Doctora Verónica Alcalá Herrera Estamos En Los Últimos Minutos De Esta Entrevista ¿Hay Algún Asunto Que Te Parece Se Nos Haya Quedado Pendiente Que Quisieras Exponer Ya Para El Cierre De La Misma Yo Quisiera Compartirles A Ustedes A Todo El Público Que Existe Una Página En Internet En Donde Van A Encontrar Cursos Muy Interesantes Completamente Autogestivos Palabras Aprendo Más Y Ahí Encuentran Cursos Como Aprende A Cantar Hay Algunos De Crianza Positiva En El Hogar Que Son Construidos Por La Facultad De Psicología También Hay Cursos Para Manejo De Los Adolescentes Hay Cursos Por Ejemplo Descubriéndome En Mi Sexualidad Detección De Conductas Adictivas Muchos De Ellos Construidos Por La Facultad De Psicología Ojalá La Exploren Porque Tiene Muchísimos No Los Voy A Leer Todos Y También Quisiera Exploren Este Otro Recurso Que Te He Compartido Que Es Un Instrumento Para La Detección De Riesgos A La Salud Mental COVID 19 Ustedes Lo Pueden Googlear Como Misalud Punto Unam Punto MX Es Un Instrumento Que Fue Generado Por La Facultad De Psicología Es Un Instrumento De Tamizaje Para Que Ustedes Exploren Cómo Se Encuentran Actualmente Si Quieren Que Sus Hijos Hagan Este Instrumento Como Son Menores De Edad Tiene 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 Estar Un Adulto Para Que Pueda Meter Sus Datos Pero Puede Resolverlo Un Adolescente Puedo Resolverlo Un Maestro Puede Resolverlo Un Padre Que Se Encuentra En Una Situación En La Cual Crea Que Tiene Que Conocer Cómo Se Encuentra Su Salud Mental Este Instrumento De Tamizaje Les Va A Permitir Saber Qué Riesgo Tienen De Violencia De Depresión De Agresiones De Adicciones Y Otras Cosas Más De Autolesiones De Suicidio De Varias Cosas En El Caso En Que Ustedes Requieran Atención O Apoyo Deseen Que Los Contacten Dejen Sus Datos Ahí Para Que Sean Contactados Por La Facultad En El Caso Que Ustedes Salgan Con Bajo O Mediano Riesgo Ahí Hay Material Que Les Va A Ser Útil Para Exactamente Lo Que Les Estado Participando Para Manejar Su Estrés Para Mejorar Su Autocuidado Para Algunas Técnicas Para Mejorar O Evitar La Depresión Y La Ansiedad Van A Encontrar Muchas Muchas Cosas Que Les Serán Útiles Esto Está Abierto A Todo El Público Es Un Instrumento Para La Detección De Riesgos A La Salud Mental COVID-19 Y Lo Encuentran Si Lo Boblean De Esa Forma Mi Salud También Es Mental COVID-19 Perfecto Muchas Gracias Por Estos Recursos Doctora Verónica Alcalá Herrera ¿Cómo ¿Cómo Seguimos Tus Propuestas De Investigación Los Estudios Que Realizas Bueno Pues Yo Tengo Un Facebook Si Ustedes Quieren Hacer Alguna Pregunta Pueden Entrar Al Facebook Doctora Verónica Alcalá Herrera Este Es Así Como Lo Menciono Doctora Verónica Alcalá Herrera En Donde Pueden Escribirme O Bien Si Quieren Encontrar Algunos Recursos De Mis Clases En Una Wix Que Se Llama Mi Cerebro Me Respalda Esa Es Mi Wix Y Ahí Voy a Encontrar También Algunos Videos Y Materiales Que Les Proporciono A Mis Estudiantes Pues Agradecemos Muchísimo A Nuestra Invitada A La Doctora Verónica Alcalá Herrera Su Presencia En Somos Paisaje Interno Y Nos Despedimos Muy Buenas Tardes Muchas Gracias En Este Programa Reflexionamos Cómo Las Y Los Adolescentes Han Enfrentado La Pandemia Por Coronavirus Sin Embargo Nos Queda Mucho Por Pensar Y Dialogar Para Conocer Otras Perspectivas Al Respecto Te Invitamos A Escuchar El Podcast Adolescencia Y Confinamiento ¿Cómo Lo Viven Ellos? María Efforts Terapeuta En Adolescentes Platicó De Esto En Un Episodio De Estornuda Punto Me Te Invitamos A Escucharlo Lo Encuentras En Spotify Y Y Te Quieres Acercar A Las Y Los Adolescentes En Esta Época Hazlo Con Un Libro Te Recomendamos Obsequiar El Guardián Entre El Centeno De J.D. Salinger Una Historia De Rebeldía Rechazo Y Confrontamiento Con La Realidad En La Parte Final De Este Programa Vamos A Darnos Un Momento Para Escuchar Nuestro Paisaje Interno Bienvenido A Tu Paisaje Interno Atención En El Espejo Colocar La Atención En La Respiración Que Siempre Está Ahí Es Una Linda Práctica Un Llamado A Estar Atentos A Estar Atentas Que Podemos Atender Siempre Date Cuenta En Este Instante Cómo Estás Respirando Date Cuenta Del Movimiento Del Diafragma Y De Cómo Puedes Volver La Atención A Ti A Tu Respiración Y A Un Reposo Que Está Ahí Siempre Presente Disponible Constante Esperando A Que Lo Visites Lo Interesante De Esto Es Que Cuando Lo Visitas Te Visitas A Ti Misma A Ti Mismo De Otra Manera De Una Manera Tan Calmada Tan Presente Que Si Te Encuentras Y Es Que Al Encontrarse Así Uno Se Va Reconociendo Como Quien Se Mira Con Calma En El Espejo No Para Arreglar Algo O Mirar Si Trae Bien Puesto Un Lente De Contacto Si Se Ha Lavado Adecuadamente Los Dientes O Si Tiene Cara De Cansancio U Ojeras De Largas Horas En La Noche Sino La Mirada Para Reconocerse Reconocerse Con El Tacto De La Atención En Esa Cara Que Nos Devuelve El Espejo Reconocerse En Ahí En El Espejo Ahí En La Atención Ahí En El Reconocimiento Frente A Frente Mírate Un Largo Rato Y Dedícate El Cariño Que Dedicas A Tus Seres Queridos A Tus Amores A Tus Recuerdos A Tus Presentes Y A Tus Anhelos Ahí En Cada Respiración Consciente Presente En Esa Figura En El Espejo Más Allá Del Espejo Y Dentro De Ti Alrededor De Ti Y En Todo Tu Mundo Todo Esto Al Mismo Tiempo Respira De Nuevo Como Reconociéndote Y En Este Reconocimiento Tal Vez Mires Algo Nuevo Distinto O Tal Vez Distante Que Se Presenta Aquí Ahí En Todos Lados Soy Bruno Díaz Psicólogo Para preguntas Cursos Y Consultas Envíame un Whatsapp Al 55 29 52 08 24 O Búscame En Facebook En Los Parajes Del Alma Participamos En Este Programa Nuestra Entrevistada La Doctora Verónica Alcalá Herrera Y Los Adolescentes Que Lo Hicieron Con Sus Opiniones El Psicólogo Bruno Díaz Y El Equipo De Producción De Esta Serie Marlene Reyes Daniel García Eliud Hernández Edith Díaz Ana Leticia Vargas Y En La Producción Guadalupe Sánchez López Hasta Hasta la Semana Entrante Y Por Favor Destinemos Un Tiempo A Cultivar Nuestro Paisaje Interno Paisaje Interno Construyendo Reves Transmitimos Desde La Ciudad De México Por Las Frecuencias De Radio Educación Para El Mundo Transmitimos Para El Mundo Radio Educación